...es atacar la presencia de estas bandas criminales, sus acciones, sus ventas de narco meludeo de estupefacientes, que es inadmisible, por supuesto, en la juventud y, por supuesto, en el municipio de Puebla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajo de inteligencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos detectado algunos picaderos en los cuales hemos nosotros intervenido, detenido a personas y remitidas al Ministerio Público y, por supuesto, seguiremos haciéndolo en estos lugares que mencionas y en donde sean necesarios parte de otros espacios dentro del municipio de Puebla. En relación al proceso de compra, le voy a pedir al área de comunicación de informe y de... ...baja 27 contagios. Afortunadamente no hemos tenido ninguna situación que lamentar, ningún hospitalizado. Ha habido algunos secretarios, regidores que se han contactado y, afortunadamente, están aquí con nosotros. Un ejemplo, Fernando y Alejandro Cañero, que se encuentran ya en buenas condiciones. Y la indicación es muy puntual en todas las áreas del gobierno de la ciudad, en donde hay una concentración importante de personal, el uso obligatorio del cubrebocas. Y en...